Hola bienvenidos una vez más a este espacio, el día de hoy vamos a visitar el glorioso Cristo de Chiapas o también conocido como el Cristo de Copoya así que acompáñenme a visitarlo El Cristo de Chiapas se encuentra a 15 minutos de la ciudad de Tuscla Gutiérrez Chiapas en la colonia de Copoya antes de visitar el Cristo de Chiapas tú puedes realizar algunas actividades en el centro de la colonia Copoya como visitar la iglesia de Candelaria, su parque y también desayunar en algún puestito de comida y recorrer cada uno de los murales pintados en las paredes de las casas que te llevarán a la entrada del Cristo de Chiapas cabe mencionar que cada una de estas paredes fueron pintadas por un grupo de jóvenes llamado Colectivo Tomate y cada imagen representa la cultura y tradición del pueblo de Copoya ahora ya estamos adentro del parque, nos cobraron 10 pesos por persona hay un amplio estacionamiento, su vehículo no lo cobran y el horario de entrada es de 9 de la mañana hasta 8 de la tarde acompáñenme a visitar un poquito más el interior de este lugar el Cristo de Chiapas tiene una altura de 62 metros se comenzó a construir a partir del año 2010 y está hecho de acero inoxidable justo en la entrada encontramos unos pilares que representan el Viacrucis de Cristo en el interior de la base nos encontramos con fotografías de la construcción una iglesia donde se realizan misas en diversos días y una cripta donde yacen cenizas de personas de diferentes familias también encontramos el restaurante sabor a cielo donde podrás disfrutar de un desayuno o comida en el exterior podemos admirar la belleza del lugar desde sus miradores bueno ahora quiero presentarles algunas imágenes que tomamos desde otra perspectiva y darle la bienvenida a nuestro pequeño drone que se une a este espacio aún no tiene ningún nombre, tengo entendido que muchos youtubers famosos le ponen un nombre a su drone, el mío no tiene pero ahora vamos a ver esas imágenes desde arriba y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.